Música Me tengo que ir a la mierda Así que vamos Pa, pa, pa Vamos a romper todo rápido Vamos a ganar estos putos La concha de tu madre Hijo de puta No, hijo de puta Dale, boludo, que te comiste Una verga te vas a comer Gordo, hijo de puta, vení Vení, hijo de puta Me prendieron los puños Concha de tu madre Ay, 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 ay No, no, hijo de puta No, no, hijo de puta Qué buena jugada Qué buena jugada La co- Porque, cuando Cuando Digo Digo Te pongo De� Te pongo Ah, Ay, ay ay I Tengo ¿Verdad? Uy, como me he dormido Ay, la tenía en el 1 La concha de tu madre Estoy apretando la S y la tenía en el 1 No lo vi, la puta que lo parió La concha de su madre Ya sé, enfermo Ya sé, hijo de puta, ya sé ¡Ah, eres mi bailarina! ¡Ah, ni un pinotudo en la torre! ¡Soy un pinotudo en la torre! ¡No, no, 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 no! ¡Esto le llamo a la madre! ¡Siento que se va lejos la madre! ¡Uu! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 boludo se tiene que dar toda la vuelta a pasear te cojo a pillar la cancha de tu madre en esta vez en el final de la gente de perfil tocó el cielo pasó con hielo pero pensándote creo que vuelo